hola trader bienvenido a un nuevo vídeo quiero enfatizar la importancia de conocer todos los usos que le podemos dar a las herramientas de análisis técnico y de acción del precio es por eso que en esta clase estaré profundizando en el uso de la línea de tendencia aprenderemos por qué es tan útil y cómo puede proporcionarnos información valiosa del mercado así que prepárate porque empezamos con la clase una línea de tendencia es la que sostiene al precio durante una tendencia por ejemplo aquí en este gráfico observamos que el precio se encuentra en una tendencia alcista porque está siendo máximos más altos y los mínimos también son más altos la línea de tendencia es una línea inclinada que trazamos utilizando como referencia en este caso los mínimos de la tendencia alcista y como podemos ver la línea de tendencia sostiene al precio durante la tendencia en una tendencia alcista trazaremos la línea de tendencia abajo del precio usando los mínimos como referencia para su trazo aquí tenemos una tendencia bajista porque el precio está siendo máximos y mínimos cada vez más bajos si estamos en un movimiento bajista como este la línea de tendencia tendencia es una línea inclinada que se dibuja sobre el precio utilizando los máximos como referencia para trazar nuestra línea como puedes darte cuenta trazar la línea de tendencia no es tan complicado en este ejemplo dónde trazarías tú la línea de tendencia podemos darnos cuenta que el precio va siendo máximos más altos y mínimos cada vez más altos significa que estamos en una tendencia alcista por lo tanto nuestra línea de tendencia debe de ir debajo del precio utilizando los mínimos como referencia para poder trazar la línea y en este otro ejemplo cómo trazarías la línea de tendencia nos damos cuenta que vamos en una tendencia bajista porque los mínimos son cada vez más bajos y también los máximos son cada vez más bajos la línea de tendencia la trazamos en la parte superior del precio utilizando los máximos como referencia aquí tenemos un máximo aquí tenemos otro máximo y aquí tenemos otro máximo pero como puedes darte cuenta en este segundo máximo el precio no alcanza a tocar la línea de tendencia entonces también podríamos trazar la línea de tendencia de esta otra forma aquí ya estaría tocando este punto máximo pero si te das cuenta aquí en la parte de abajo la línea estaría traspasando el precio en este caso qué hacemos hay dos formas de colocar la línea de tendencia ambas formas de trazar la línea son válidas y las dos se pueden utilizar para hacer un análisis sin embargo para ser un poco más precisos al momento de analizar sería mucho mejor utilizar la línea de tendencia que sobrepasa el precio y que también toca la mayoría de máximos posibles por ejemplo la línea azul punteada toca este máximo toca este otro máximo y también toca este máximo aunque el precio pase por un poco la línea de tendencia sin embargo la línea morada no alcanza a tocar el segundo máximo que sería este punto de aquí no lo alcanza a tocar entonces si queremos ser más precisos evitamos las líneas de tendencia donde no se alcanza a tocar el precio sería mejor utilizar esta línea punteada aunque el precio logre pasarla por aquí por un breve periodo de tiempo las líneas de tendencia nos pueden mostrar diferentes ángulos una línea de tendencia que está trazada con una inclinación de aproximadamente 45 grados como en este caso sería una línea que refleja una situación en donde el precio y el tiempo están equilibrados podríamos decir que esta inclinación es la base una inclinación bastante buena que nos permite seguir la tendencia cuando la línea de tendencia es demasiado inclinada como esta de acá decimos que el precio está haciendo un movimiento que no será sostenible por mucho tiempo en este caso tenemos una inclinación de 70 grados y esa línea inclinada nos muestra la urgencia que tenían los compradores por ingresar el precio sube con mucha fuerza y con mucha rapidez sin embargo al ser un movimiento que no se puede sostener con el tiempo sabemos que pronto va a empezar a perder fuerza cuando la línea de tendencia tiene poca inclinación es decir la línea se está planando nos muestra que la tendencia está perdiendo fuerza es una tendencia débil y no genera suficiente confianza porque el mercado podría estar entrando en la transición de una tendencia es decir pronto podría empezar un rango o incluso cambiar de dirección estos ángulos de la línea de tendencia aplican tanto para tendencias alcistas como también para tendencias bajistas algunos traders cuando detectan el primer máximo o mínimo de una nueva tendencia suelen trazar la línea de 45 grados para utilizarla como una línea de tendencia general por ejemplo aquí nosotros sabemos que teníamos un rango pero ahora el precio hizo un movimiento bajista rompiendo ese rango detectamos aquí el primer máximo de este posible movimiento bajista podemos trazar en este punto la línea de 45 grados para utilizarla como una referencia se llama línea de tendencia general porque englobaría a los próximos movimientos del precio y también englobaría otras líneas de tendencia puede ser por ejemplo que aquí el precio no baje de una forma tan equilibrada por ejemplo haciendo un movimiento como este y eso haría que durante sus movimientos a lo mejor forme otras líneas de tendencia pero al final de todo el precio seguiría estando sostenido por la línea de tendencia general también tenemos que reconocer que la línea de tendencia no pretende ser exacta en este ejemplo nos damos cuenta que el precio ha pasado la línea de tendencia en algunas ocasiones sin embargo siempre estuvo reaccionando a esa zona a esa línea de tendencia a esa línea de tendencia a esa línea de tendencia que se puso desde el principio con un ángulo de 45 grados no todos los traders usamos esta estrategia en lo personal a mí me gusta ir trazando las líneas de tendencia conforme el precio nos vaya dando los puntos de referencia en este caso serían los máximos aunque tracemos la línea de tendencia utilizando los máximos que el precio nos ofrece seguiría siendo una línea de tendencia general porque engloba varios movimientos del precio eso quiere decir que por ejemplo aquí podemos identificar una línea de tendencia alcista durante este pequeño movimiento alcista del precio también podemos ver la aceleración que tuvo el precio en este movimiento bajista porque podemos trazar una línea de tendencia que resulta bastante inclinada entonces este movimiento general contiene dentro de sí movimientos más pequeños y esos movimientos más pequeños son los movimientos secundarios y es por eso que estas líneas de tendencia que trazamos en esos movimientos pequeños resultan ser líneas de tendencia secundarias como lo hemos visto antes las líneas de tendencia que están muy inclinadas nos muestran que el precio se está moviendo muy rápido y que ese movimiento es insostenible es decir que pronto puede terminar aunque claro pronto va a terminar es relativo porque si aquí estuviéramos en gráficos por ejemplo de un minuto el movimiento fuerte terminaría en las próximas el movimiento fuerte terminaría aproximadamente en las próximas 12 velas o sea 12 minutos pero en este ejemplo estamos en un gráfico de 5 minutos por lo tanto aunque hayamos detectado el movimiento muy fuerte en este punto han pasado 60 minutos hasta que termina el movimiento insostenible y si estuviéramos en un gráfico diario pues pasaría más de una semana hasta que termine ese movimiento insostenible entonces al final es relativo y depende de la temporalidad en la que nos encontramos lo que sabemos es que en las próximas velas podríamos tener información que nos muestre que el movimiento fuerte está terminando y de esa forma evitaríamos operar demasiado tarde cuando estamos en un movimiento así de fuerte lo mejor que podemos hacer es seguir ese movimiento pero tenemos que tener siempre precaución y estar atentos para detectar la información que nos va a mostrar la acción del precio cuando esa fuerza se vaya perdiendo y lo peor que podríamos hacer durante un movimiento así de fuerte es operar en su contra por ejemplo si quisiéramos operar al alza después de esta vela que nos muestra una gran mecha en la parte inferior simplemente perderíamos la operativa porque el precio sigue bajando puesto que teníamos antes un movimiento muy fuerte si quisiéramos operar después de esta vela alcista en una compra también terminaríamos perdiendo porque el precio sigue bajando con bastante fuerza lo mejor sería seguir el movimiento muy fuerte en caso que terminemos operando al final del movimiento por ejemplo que entremos en una venta debajo de esta vela entraríamos en la venta aquí solamente para darnos cuenta que el precio está revirtiendo de todas formas nos podemos adaptar a la acción del precio y modificar nuestra operativa para reducir las pérdidas en caso que podamos por ejemplo si entramos en una venta en este punto nuestro stop loss iría en esta parte superior cuando nos damos cuenta que el precio empieza a formar el doble suelo podríamos salir de la operativa reduciendo considerablemente las pérdidas y así evitando que el precio se mueva a nuestro stop loss algo muy importante cuando hacemos trading es gestionar nuestras operativas de la mejor manera posible así reducimos las pérdidas y aumentamos los beneficios también existe un principio llamado el principio del abanico el cual hace referencia a la pérdida de fuerza de una tendencia según la inclinación que vaya presentando esa línea de tendencia imagínate que esta línea de color verde es el precio podemos darnos cuenta que el precio ha pasado de estar de una tendencia muy inclinada esta línea de color amarillo después el precio se fue inclinando un poco más que sería la línea de color blanco y al final la última línea de tendencia la vemos mucho más plana que sería esta línea de color rojo que nos estaría indicando que el precio ha perdido la fuerza pasamos de un movimiento muy fuerte a un movimiento equilibrado a un movimiento donde se ha perdido por completo la fuerza generalmente cuando esta última línea de tendencia se rompe sabemos que la tendencia está cambiando de fase sobre las fases del mercado ya hemos hablado en clases anteriores por si deseas aprender más al respecto veamos un ejemplo del principio del abanico aquí tenemos un movimiento bajista podemos trazar nuestra línea de tendencia utilizando estos dos puntos máximos quedaría más o menos así ahora nos percatamos que tenemos un máximo nuevo por lo tanto podemos trazar otra línea de tendencia de esta forma nos damos cuenta que la línea de tendencia se está aplanando aquí hacemos un paréntesis porque también quiero explicar que las líneas de tendencia también se pueden utilizar como cambios de polaridad no suele ser tan común pero también se pueden utilizar por ejemplo la línea de tendencia era resistencia en estos puntos y ahora aquí se convirtió en soporte mientras el precio siga avanzando nos damos cuenta que hace máximos ligeramente más altos no hay demasiada diferencia pero de todas formas nos percatamos que la línea de tendencia se sigue aplanando un poco más se está perdiendo la fuerza bajista sin embargo ya en este momento definitivamente nos damos cuenta de la pérdida de fuerza bajista tenemos un máximo y si trazamos ahí nuestra línea de tendencia nos percatamos que ya está mucho mucho más plana y no sólo porque la línea de tendencia está plana sino porque también el precio no pudo seguir creando máximos y mínimos más bajos máximos más bajos pero ahora tenemos máximos más altos y mínimos más bajos pero ahora tenemos mínimos más altos en un escenario como este podemos sospechar que el precio no está más en una tendencia bajista y que es más probable que se forme un rango incluso podemos sospechar que el precio tratará de moverse a la parte superior en donde empezó el movimiento bajista ahora en este momento tenemos un máximo nuevo y la línea de tendencia se aplana mucho más aquí ya podemos estar sospechando más del cambio de tendencia porque tenemos mucha fuerza en las velas alcistas es decir en este contexto tenemos que tener mucho cuidado si vamos a buscar operativas en venta no es como cuando el precio venía siendo máximos y mínimos más bajos o la línea de tendencia estaba más inclinada porque aquí es mucho más fácil hacer dinero en ventas incluso por ejemplo aunque hayas vendido hasta aquí abajo te das cuenta que el precio llegó un poquito más abajo aunque hayas vendido hasta aquí abajo el precio logró llegar más abajo todavía es decir siempre obtienes ganancias pero en este momento ya no estamos en ese mismo contexto la línea de tendencia se ha aplanado mucho más hay pérdida de fuerza y eso hace que la credibilidad de la tendencia bajista disminuya ahora sabemos que la tendencia bajista probablemente ya terminó y estamos en una fase diferente del mercado al final vemos cómo la tendencia terminó cambiando y cómo nos fue mostrando con anticipación la pérdida de esa fuerza bajista sin embargo no es necesario a esperar a que se rompan todas estas líneas de tendencia ya que estaríamos perdiendo oportunidades de hacer trading por ejemplo aquí durante este movimiento podríamos haber realizado algunas compras sin necesidad de haber esperado a que se rompieran estas dos líneas de tendencia que estaban más aplanadas cuando identificamos una línea de tendencia fuerte llamémosle fuerte porque el precio ha interactuado en múltiples ocasiones con los máximos que va haciendo el precio y de pronto observamos que el precio rompe esa línea de tendencia como lo hace aquí en este movimiento alcista pues en definitiva se rompe la línea de tendencia podemos empezar a sospechar que el precio está intentando cambiar de tendencia o cambiar de fase si usamos otros conceptos de acción del precio por ejemplo que el precio deja de hacer máximos y mínimos cada vez más bajos y ahora empieza a hacer máximos más altos y mínimos más altos tenemos ya bastante información para darnos cuenta que la tendencia bajista ha terminado y que en el caso de este ejemplo la tendencia alcista está empezando si le añades más conceptos de análisis técnico puedes ver incluso por ejemplo este doble suelo que se forma en la parte inferior y tras la ruptura del cuello ya tienes todavía más información a tu favor para empezar a buscar compras cuando usamos las líneas de tendencias secundarias también podemos determinar la pérdida de fuerza de una tendencia ya que pasamos de una tendencia que se movía de una forma equilibrada a una tendencia que se empieza a acelerar y volver insostenible lo que también podríamos llamar agotamiento y por último tenemos la pérdida de la fuerza cuando la línea de tendencia se aplana mucho más en este gráfico podemos empezar trazando aquí nuestra línea de tendencia pero en este movimiento actual podemos trazar una línea de tendencia secundaria y nos damos cuenta que está muy inclinada la general está a 45 grados pero ahora se nos está inclinando mucho más vemos como el precio se acelera eso quiere decir que estamos en un movimiento insostenible y podría terminar en las próximas velas sin embargo lo mejor sería buscar compras ahora vemos que se forma un pequeño rango lo cual también podríamos llamar una pausa alcista más adelante vemos que el precio trata de seguir subiendo ahora podemos trazar de nuevo nuestra línea de tendencia quedaría más o menos así ahora vemos en este momento cómo se empieza a acelerar de nuevo el precio si trazamos nuestra línea de tendencia acá nos damos cuenta que está mucho más inclinada pasamos de una línea de 45 grados a una línea de aproximadamente 70 grados tenemos una inclinación mayor eso quiere decir que estamos nuevamente ante un movimiento insostenible pero como ya sabes lo ideal es seguir la fuerza es decir hacer compras y estar atento a la información que nos muestra el precio que nos diga por ejemplo que la tendencia ha terminado aquí podríamos apoyarnos con una línea de tendencia general por ejemplo acá y cuando se rompa esa línea de tendencia general sospechamos que ya se ha perdido por completo la fuerza alcista ahora en este momento nos podemos percatar que la línea de tendencia secundaria se modifica está perdiendo inclinación se está aplanando esto nos dice que la tendencia está perdiendo fuerza si nos apoyamos con la acción del precio nos damos cuenta que la tendencia ya ha subido bastante así que ahora podemos estar empezando a perder fuerza alcista para pasar a la fase de rango porque estamos muy arriba y el precio empieza a perder fuerza aquí por último ya podemos observar en definitiva que la línea de tendencia se ha aplanado casi que por completo en este momento nos damos cuenta que la fuerza alcista se ha perdido y sospechamos que es mucho más probable que el precio entre en un rango o bien que cambie de tendencia entonces detectar que la línea de tendencia se fue aplanando significa que podríamos buscar una venta en este caso ¿tú qué crees? ¿sería buena idea buscar una venta aquí? esperando que el precio a lo mejor baje hasta este nivel no todavía no puesto que por venir en una tendencia alcista muy fuerte sabemos que es mucho más probable que el precio entre primero en un rango en lugar de cambiar de tendencia eso quiere decir que todavía no buscamos ventas en este momento podemos darnos cuenta que el precio rompe en definitiva la línea de tendencia general hace un movimiento bajista rompiendo la línea de tendencia general esto es acción del precio que nos está mostrando que la tendencia general ha perdido fuerza y que probablemente esté cambiando de fase ahora podríamos esperar lo que conocemos como el retroceso tras la ruptura recuerda el precio rompió ahora puede retroceder y a lo mejor forma un rango o cambia de tendencia esta información sobre el retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia lo he explicado a más detalle en otras clases al final en este movimiento alcista se crea el retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia el precio hace un retroceso un poco más alto es decir crea un máximo más alto que el anterior en este caso si trazamos una línea de tendencia secundaria nos daremos cuenta como el precio fue perdiendo fuerza y la línea de tendencia se fue aplanando empieza muy inclinada y conforme sigue subiendo se va aplanando más y más nos demuestra cómo se pierde fuerza en este último impulso alcista en conclusión identificar una línea de tendencia muy inclinada nos puede servir para evitar operar en contra de la tendencia puesto que no queremos operar contra un movimiento muy fuerte además te ponen alerta porque sabes que un movimiento así de fuerte es insostenible y tenemos que estar atentos a detectar la pérdida de fuerza o lo que nos muestre la acción del precio más adelante por ejemplo si aquí detectamos un movimiento muy fuerte no queremos operar una venta después de esta vela bajista aunque sea una vela de reversión no suele funcionar contra movimientos muy fuertes por ejemplo aquí tenemos una línea de tendencia secundaria muy inclinada en este punto tenemos una vela envolvente pero como te das cuenta la vela envolvente no funcionó y el precio no siguió bajando pero eso es porque estaríamos operando contra un movimiento muy fuerte alcista ahora identificar una línea de tendencia muy plana nos puede servir para evitar operar al final de una tendencia es decir evitamos operar a favor de la tendencia cuando ya es muy tarde por ejemplo acá se fue perdiendo fuerza entonces evitaríamos comprar después de esta vela alcista o después de estas tres velas alcistas evitaríamos comprar porque la tendencia ha perdido fuerza por ejemplo aquí cuando la tendencia va perdiendo fuerza evitaríamos comprar por ejemplo aquí arriba o evitaríamos comprar después de esta vela alcista o después de estas dos velas alcistas porque nos damos cuenta que la línea de tendencia se ha aplanado así evitamos operar a favor de la tendencia cuando ya es muy tarde bueno trader espero que hayas aprendido algo nuevo en esta clase si ya sabías todo esto espero que te sirva de repaso para evitar cometer ciertos errores al momento de estar analizando con acción del precio cualquier consulta puedes dejarla en los comentarios y yo te veo en un próximo vídeo cuídate trader nos vemos y